Para verte un poco más alto y que las piernas se te vean mucho más largas, yo creo que la mejor manera es que te vistas con monocolor. Cuando tú te vistes de monocolor, logras ese efecto de que te veas muchísimo más estilizado. ¿Qué quiere decir esto? Trata de que si te vas a poner una camisa negra, que el pantalón sea negro y los zapatos sean negros. Trata de que no exista una ruptura visual en cuanto a la vestimenta. Otra recomendación lo menos importante es que te metas la camisa por dentro, ahí estás ganando verte mucho más estilizado y las piernas mucho más largas. También el copete, el tupet, te lo dejes un poquito más largo y estarías ganando 2 centímetros aproximadamente. Hay personas que se hacen un tupet mucho más alto, pero ya es cuestión de gusto. Esta pregunta me gustó mucho, por eso voy a comenzar con ella. Mira, te voy a hablar en base a mi experiencia. Comencé desde cero y hasta cuando tenía como 8 mil seguidores, nadie, pero nadie me patrocinaba. Así es simple. ¿Qué es lo que pasa? Me di cuenta de que las marcas lo que quieren es, están pendientes y lo que les interesa es tu comunidad. Porque no es que ellos están buscando una persona con el físico que tú tienes para ellos poder pensar en ti para enviarte cosas. No. Ellos lo que quieren es usarte a ti porque saben de que en tu comunidad, en tu Instagram, hay personas que pueden comprar los productos que ellos están vendiendo. Entonces yo lo que les recomiendo a las personas que están comenzando en esto o van a comenzar es que se preocupen es, en vez de estar pensando en casting, que se pongan a crear contenido. Que eso es la clave del éxito en esto. Existe una leyenda japonesa que dice que tu actual rostro era el rostro de la persona que más amaste en tu vida pasada. No mames, que asco. Ya saben, yo soy creador de contenido de moda masculina y este video va para las personas que tienen dudas con respecto a eso. Así que vayan a la caja de comentarios y déjenme su pregunta que estaré reaccionando a las 5 preguntas más interesantes. Gracias. 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 Gracias.